hola y bienvenidos a un nuevo tutorial en nuestro constructor de cheetah el día de hoy vamos a estar hablando sobre botones y vamos a ver cómo nosotros podemos redireccionarlos a una página url a un checkout a una área de miembros y etcétera vamos a ver esto y pues vamos a empezar agregando lo que es nuestro elemento vamos a buscar botones y vamos a seleccionar el botón que más nos guste aquí podemos ver diferentes estilos de botones vamos a escoger este que podemos ver lo vamos a arrastrar dentro de mi caja y aquí nosotros podemos anchar lo que es nuestro botón vamos a ver algunos iconos en la parte superior como eliminar ocultar elemento duplicar o clorar elemento podemos establecer enlace esto es algo que ya vamos a hablar un momento tenemos centrar elemento tenemos editar elemento y tenemos guardar elemento para usarlo más tarde en una página web ok entonces para agregar lo que es la redirección vamos a ir a establecer enlace y vamos a tener diferentes opciones vamos a tener web página pop-up anclaje vídeo descargar checkout teléfono y área de miembros para web aquí nosotros podemos poner lo que es una url puede ser cualquier sitio web google youtube o cualquier url abajo en el objetivo podemos escoger entre abrir en el mismo tab o podemos abrir en un nuevo tab luego tenemos páginas si tenemos alguna diferente página podemos seleccionar esa página y también podemos en el objetivo poner abrir en el mismo enlace o abrir en un nuevo enlace pop-up viene a ser lo mismo seleccionamos el pop-up y guardamos para anclaje si tenemos un anclaje lo seleccionamos y guardamos para vídeos seleccionamos una url y podemos guardar esta url para descargar algún archivo podemos seleccionar algún archivo y buscamos nuestro archivo aquí en seleccionar el archivo en el caso de que tengamos uno lo seleccionamos y le damos a guardar ok luego para super check out aquí nosotros podemos tener nuestras listas en este caso no he creado ninguna lista hasta ahora y para eso podemos ir aquí el super check out para crear lo que es un nuevo producto una vez terminado podemos seleccionarlo y lo podemos guardar tenemos teléfono podemos seleccionar aquí como nosotros queremos poner nuestro número de teléfono tenemos aquí algunas opciones como para brasil y eeuu y luego acá abajo podemos ver qué es lo que va a ser este botón llamarlo enviar un mensaje o un mensaje de whatsapp luego sigue área de miembros aquí si tenemos algún área de miembros podemos hacer que este botón haga el inicio de sesión salir registro recordar y aquí podemos conceder acceso automáticamente a nuestra área de miembros también podemos redireccionar antes de la acción a cualquier otra página y podemos guardar esas son algunas de las opciones que tenemos aquí para enlazar con este botón ok luego tenemos la opción de diseñar este botón cuando hacemos clic derecho en nuestro botón del lado derecho vamos a ver que tenemos algunas acciones aquí nosotros tenemos fondo podemos cambiar el color de el botón aquí podemos ver ok tenemos color fondo hover y color de texto ok podemos agregar una imagen y luego tenemos borde en el caso de que queramos poner un borde podemos poner un borde aquí podemos verlo podemos aquí agrandar podemos ver en este caso no lo voy a poner un borde tenemos el radio si queremos ponerlo con curvas en el botón vamos a ver aquí un ejemplo aquí podemos ver luego nuestro título podemos cambiar este título podemos cambiar las fuentes el tamaño el color si lo queremos centrado izquierda a derecha en negrita en cursiva alguna decoración de texto y también iconos tenemos sombra podemos simplemente aquí añadir una sombra en este caso podemos poner aquí un color gris luego tenemos un subtítulo si queremos añadir un subtítulo aquí podemos escribir podemos ver que aquí aparece ok y también podemos aquí añadir la fuente el tamaño los colores izquierda a derecha negrita y cursiva y también decoración de texto tenemos sombra podemos simplemente aquí añadir una sombra en este caso podemos poner aquí un color gris ok y podemos hacer aquí nuestra sombra podemos ver que tenemos la sombra aquí ok lo podemos también poner dentro la sombra del botón ok luego la animación si queremos añadir alguna animación a nuestro botón podemos hacerlo con hora de inicio aquí también podemos escoger la animación la velocidad y podemos escoger entre cuando sea visible cuando haga clic o sobreponer y las configuraciones de tag también podemos añadir aquí un tag y las opciones avanzadas que tenemos para posicionar este botón arriba de algún elemento o abajo de algún elemento y también agregarlo como guardar elemento personal esto sirve para luego usarlo en otra página web entonces estas son algunas de las opciones que tenemos para la creación de nuestro botón así que espero que te haya ayudado este vídeo muchas gracias y nos vemos en un siguiente tutorial que nos vemos en el siguiente tutorial vamos a ver ya vamos a ver